¿Dónde te metiste a mermelado? Me dejai plantado y te mato. Pase, pase, pase. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, hola. Bien, normal, como siempre. ¿Hacía? Hola. Bueno. Supongo que ya nos tienen una respuesta, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que... ¿Quieren tomar algo? ¿Una chilita? No, no, no. Muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Y? ¿Pensaste la propuesta que te hice? ¿Decidiste algo? Bueno, justamente... ¿Me dan un segundito? ¿Le agregaste todo? Le hicimos un contrato sin salida. Sería más fácil escaparse de la cárcel de alta seguridad. Tiene que estar muy desesperado para firmar. Uy, ¿qué onda pasa? Ninguna onda, ahorita que están molestando. Por favor, me arrespeto. ¿Por qué no estás acá, idiota? ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿El contrato lo leíste? ¿El contrato? ¿Cuál? Ah, sí. Por supuesto, muy buen. Si yo soy un profesional, como uno debe leer el contrato, obviamente. Oye, hay como que con algunas dudas con el inciso 4, pero ¿sabés qué? Firma nomás. Firma porque es súper conveniente, súper transparente. Esta gente quiere lo mejor para ti y para mí, sobre todo. Así que, si querés, te lo llevo. Ok, mi representante dice que firma. Estupendo. ¿En un rato más trae el contrato? No te preocupes, tenemos una copia exactamente igual acá con nosotros. Ajá. Así que firma esto. Voy a buscar un lápizito. Sí. Yo tengo un lápiz. Yo tengo un lápiz. Toma. Mira, firma donde está tu nombre. Branca, branca, branca. Muchachos, por favor, con calma. ¿Cómo van las negociaciones con Pels? Bueno, Martín se tomó unos días para decidir sin presiones. Él viajó fuera del país y cuando vuelva nos va a informar sobre su decisión. ¿Viejó con Sol? No, por supuesto que no. Sol es una gran profesional y se quedó aquí a la cabeza de las noticias. Y mientras Martín no esté, Diego Planes va a reemplazar a Martín en el programa de la noche. Así que mi maridito se va a tomar unas vacaciones. Las cosas de las que uno se entera por televisión. Ojalá que su avión se caiga en la mitad del Pacífico. Mejor en medio del Amazonas. Esa noticia sí que me gustaría darla. Trágico accidente pone fin a la vida de Martín. ¡Pé! ¿Qué es lo que se llama el doctor? ¿Qué es lo que está muy tranquilo? En un pantano, en medio del Amazonas, fueron encontrados los escasos restos de Martín Pels junto a las pobres pirañas que se lo comieron y murieron intoxicadas. Oye, parece que los que se van a tomar unas estupendas vacaciones, vamos a hacer unas otro. Ah, unas estupendas vacaciones, mi pirañita. De él. ¿Dónde está la... Años esperando esto. Años buscándole el lado a la Franca Andrade para darle donde... ¡Ah, duela! Y justo cuando estaba a punto de levantarle su periodista a Chella. ¿Ah? Justo cuando... Lo tenía aquí, en la palma de la mano, a punto de firmar. Y listo para la foto, se toma un par de días para decir... La lecera. ¿Qué pasa con Martín Pels? Y si no lo haces, voy a hacer que tu alma rastrera se pudra en el infierno. Partiste. Previso. ¿Me vas a decir qué le está pasando a Martín? ¿Por qué desapareció así de un día para otro y ni siquiera me avisó? Bueno, mi amor, tú sabes muy bien cómo es Martín. Sabes perfectamente cómo es Martín. Y sé que no es de los que andan dejando las cosas botadas y se mandan cambiar sin avisar. Ni un mensaje de texto. Ni una llamada telefónica. Por último, un mail, cualquier cosa, pero él me habría avisado. Tesoro, a mí no me gusta meterme en tu relación con Martín. Pero lo haces. Todo el tiempo. Yo estoy seguro que este viajecito de Martín tiene mucho más que ver contigo que conmigo. Tomás, Martín está cansado, estresado y punto. Necesita descansar. ¿Por qué no te sientas? Te voy a pedir tu té verde. No me trates como si fuera un niño, mamá. Apenas supe lo de Martín. Traté de ubicarte. Te dejé un montón de llamadas telefónicas y mensajes de texto. Pero nunca me devolviste el llamado. Tú nunca haces eso, mamá. Aquí está pasando algo. Y tú me lo vas a decir ahora mismo. Se mantiene la preocupación por la alta inflación registrada en lo que va corrido del año. En la población aumenta el temor ante una eventual crisis económica. La presidenta de la república ha hecho un llamado a la austeridad. Esperamos que esta situación inflacionaria se desinfle. Y lo que se infle de ahora en adelante sean los bolsillos de los chilenos. Pero si este tipo es un pobre imbécil, Dios mío. Un gran sentido de la desubicación. Imbécil. Seguro que le va a ir bien en la tele. Mi amor. Tranquilo. Tú sabes toda la presión que tiene Martín encima, ¿verdad? Bueno. Es lógico entonces que él se haya sentido agobiado y que haya querido irse solo para reflexionar, para poder tomar una decisión. Nosotros aquí estamos haciendo todo lo posible para retenerlo, para que no acepte la oferta de N Noticias. Pero tú sabes muy bien que este es un escenario muy complejo. ¡Dime dónde está Martín! Hija, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué hace esta mancha asquerosa aquí? ¿Ves, mamá? Esta es la prueba más contundente de lo que está pasando aquí. ¡Tienes el canal botado! ¡Eso es lo que pasa! Ya no te importa tu pega. Por eso Martín se quiere ir. Esta oficina se está transformando en un... ¡Chiquito! A ver, cabrito Díaz, vamos despertando a... Hay mucho trabajo que hacer contigo, ¿ok? Te voy a advertir algunas cosas. En primer lugar se acabó el carrete. En segundo lugar se acabó el copete, compadre. Y en tercer lugar y sobre todo se acabó esto, el cigarro. No, no, no. Un curioso estudio demuestra que el aumento de los divorcios en todo el mundo tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Un curioso estudio demuestra... Un curioso... Un curioso estudio demuestra que el aumento de los divorcios en todo el mundo tiene un impacto negativo en el medio ambiente. Los miembros de las parejas tradicionales, al separarse, forman nuevos hogares, lo que se traduce en un mayor consumo de energía a nivel mundial. Los miembros de las parejas tradicionales, al separarse, forman nuevos hogares, lo que se traduce en un mayor consumo de energía a nivel mundial. ¿Podemos decir entonces que nuestro matrimonio tradicional está a la vanguardia de la ecología? Bueno, cabrito, aquí está todo lo que necesitas saber. Historias reales. Martín Pels. Una infancia dura y llena de privaciones. Forjó el carácter de este hombre luchador, que gracias a su talento y trabajo, se ha transformado en referente indiscutido del periodismo nacional. Fui abandonado en un hogar de menores a los pocos días de nacer. Nunca conocí a mis padres. Y no tengo otra familia que la que he construido a lo largo de mi carrera. Muchas veces me han preguntado si no tengo interés en averiguar acerca de mi pasado y yo les respondo. No sé de dónde vengo, pero tengo muy claro hacia dónde voy. Nunca conocí a mis padres. A paso firme, avanzó profesionalmente. Su matrimonio con la periodista Sol Costa, terminó por constituir la dupla más prestigiosa y creíble del medio informativo. ¿Qué me enamoró de Martín? Su humildad, su inteligencia, su compromiso con el trabajo, su talento. Martín es un luchador. Pero sinceramente, lo que más me enamoró de él es que es una bellísima persona. Martín Pérez, historias reales.